Música Los Migueles Los Migueles Los Migueles Mi gente bella, mi gente bella, bienvenidos a tu canal Un nuevo video Hoy te lo voy a poner, bueno, ya saben ahí los equipos Ya saben el corrido que está, es un corrido muy perro Un corrido que compuso mi compadre Miguel Montoya Compuso el corrido este Entonces, ya acaba de salir Hace poquito al mercado, también está Hecho a dueto Mejor lo voy a dejar Para que lo busquen Es con un gran artista Está a dueto, así que búsquenlo ahí en las plataformas En Youtube Está El corrido este También quiero agradecer a mi compa Santi Robles Porque me mandó una guitarrita Ya llevo dos guitarritas que me mandan Muchas gracias Mi compa Santi Robles Checa la guitarrita Es como la otra, pero esta es blanca Es una mini Igual con su estuche Ah, y se me olvidó enseñarles el ¿Cómo se llama? El atril Pero muchas gracias mi compa Santi Compa Santi Robles De la Baja California Muchas gracias por el regalito Me lo mandó por paquetería Muchas gracias ¿Qué mal se iba a decir? Ah, voy a ver saludos a los suscriptores Porque tengo muchos saludos pendientes Para mi compa Antonio Ávila de Cuernavaca Y toda la familia Ávila Ahí está su saludo mi compa También un saludo para mi compa Felipe Felipe García Felipe García de Veracruz Otro saludo también para Fernando Martínez de Oaxaca Y otro saludo también para mi compa César Nevares de San José del Cabo Y otro saludo para Santo La Toba De Baja California Sur Bueno plebes Lo dejo con el video Disfrútenlo Activen la campanita Suscríbanse Porque queremos llegar a los 10 mil Ya nos falta poquito Llevamos como 7 mil y cacho Entonces queremos llegar a los 10 mil ¿Para qué? Para que se haga mitote Suscríbanse Activen la campanita Ponen todas las notificaciones También compartan los videos Porque están buenos Y para que otra gente También los vea Más adelante Les voy a subir tutoriales Ya los tengo listos No más que No los he editado completamente Porque me falta También algunos saludos También Porque miren Chequen que todos estos No los he mandado También tengo muchos saludos Acá miren Todos estos Los que no están subrayados También También me falta por mandar Así que estén pendientes Los próximos videos La gente que me ha pedido saludos Espérense En los próximos videos Que se los voy a mandar Y también quiero subir Cosi Rancho Y otro Otra ¿Cómo se dice? Otra sección más Que tengo yo preparada Nomás estoy esperando Que me manden la intro Para darles con otra sección nueva Bien perrona Así que esperen cosas nuevas ¡Ah! Viven Bueno, vamos a la próxima Bueno, vamos a la próxima ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno mi gente voy a terminar de enviar más saludos porque tengo muchos pendientes para mi compa Luis Felipe García de Veracruz Y para el explorador de Jalisco que dice de la Puente California Claro que sí, también otro saludo para el Kiki de las Cruces de Michoacán Y otro saludo para, dice Mauricio Montoya de El Salvador Gente suscribanse, activan la campanita y nos vemos en la próxima ¡Adiós! Voy a cantar un corrido de dos plebes atrevidos Pasaron los invitaros a hacer su con la banda del recodo ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.